Hola, con este vídeo llegamos al final de este curso virtual abierto y gratuito que titulamos patriarcado y capitalismo en tiempos de crisis. Esperamos que lo hayan disfrutado y les invitamos a difundirlo en sus propias redes, invitando a otras y otros a registrarse en el campus virtual de Izquierda Diario. En la primera clase Josefina nos habló de la crisis del capitalismo, el feminismo liberal y la extrema derecha. En la segunda, Cintia explicó la relación entre género y clase y el rol de las trabajadoras en la primera línea durante esta crisis del coronavirus que aún estamos atravesando en todo el mundo. En la tercera entrega me tocó a mí hablar de producción y reproducción en el capitalismo y las distintas teorías feministas sobre el trabajo de reproducción. Josefina nuevamente tuvo a cargo la cuarta emisión sobre migraciones, género y clase sociales y planteó un contrapunto entre el marxismo y las teorías de la interseccionalidad. Luego, Lucía y Verónica nos hablaron de violencia, punitivismo y el movimiento de mujeres frente al Estado capitalista. Hoy, en esta sexta clase, vamos a intentar sintetizar los debates que existen en el feminismo anticapitalista y plantear por qué consideramos que es necesaria una estrategia socialista y revolucionaria. En la tercera clase recordarán que vimos algunas de las teorías más representativas del feminismo anticapitalista y sus posiciones sobre la cuestión del trabajo reproductivo. Ahora vamos a intentar deducir qué estrategias políticas se derivan de esas posiciones teóricas. Una de las primeras teorías que mencionamos fue la del feminismo materialista francés, una corriente feminista radical encabezada por Christine Delphi. Recordamos que habíamos dicho que esta corriente sostenía la existencia simultánea y separada de dos modos de producción, el sistema patriarcal o el modo de producción patriarcal y el sistema capitalista. Y desde esa definición plantea que las amas de casa son una clase social en términos económicos, es decir, una clase explotada en el modo de producción patriarcal por la clase de los hombres adultos que son sus maridos. Desde este punto de vista, las mujeres, que son esposas de hombres que pertenecen a distintas clases sociales en el modo de producción capitalista, pertenecerían a la misma clase explotada en el modo de producción patriarcal. Si les pareció un trabalenguas podemos rebobinar y volver a escuchar esto. La conclusión política es que entonces dentro de los hogares habría una lucha de clases entre hombres y mujeres. De ahí que haya sectores del feminismo radical que sostengan, por ejemplo, que los hombres no deben plegarse a las huelgas del 8 de marzo o a otras manifestaciones que impulsa el feminismo. Por el contrario, quienes impulsamos este curso no consideramos que los hombres como grupo social sean los adversarios de las mujeres en la lucha por nuestra emancipación, sino que debemos ganar a las más amplias masas para la unidad en la lucha por nuestra emancipación como mujeres. La otra conclusión política del feminismo materialista francés es que las mujeres, ya sean trabajadoras explotadas o exploten el trabajo ajeno, es decir, aunque pertenezcan a clases sociales antagónicas en el modo de producción capitalista, formarían una misma clase social explotada en el sistema patriarcal. De ahí la idea de sororidad como vínculo transversal entre las mujeres de las diferentes clases sociales del capitalismo. Las feministas socialistas luchamos en la primera fila junto a todas las mujeres por el derecho al voto, al divorcio, al aborto, por el matrimonio igualitario, y son luchas en las que generalmente participa un amplio arco de tendencias políticas. Para nosotras conquistar derechos en las propias democracias capitalistas es un deber ineludible, pero mientras no se cuestionen las bases estructurales del sistema capitalista, la propiedad privada de los grandes medios de producción en pocas manos y la explotación de la fuerza de trabajo de millones de asalariados y asalariadas, se puede mantener la unidad en la lucha puntual por algunos derechos. Pero no vamos a encontrar esa misma sororidad de sectores políticos que representan los intereses capitalistas si se trata de apoyar la lucha, por ejemplo, de mujeres obreras precarias que exigen la expropiación de la patronal que pretende despedirlas después de superexplotarlas. Dicho esto, de una manera un poco esquemática sobre el feminismo materialista francés, pasemos entonces a analizar cuáles son las conclusiones políticas que se derivan de otra corriente del feminismo, el feminismo autonomista, que también vimos en la tercera clase. Recordemos que el feminismo autonomista cuestiona que el marxismo no considera trabajo productivo al que se realiza en el hogar gratuitamente y mayoritariamente por las mujeres. Es decir, cuestiona la idea marxista de que el trabajo doméstico no produce valor de cambio, es decir, no produce mercancías. Para las feministas autonomistas la cuestión crucial es que el sistema capitalista está organizado de manera tal que las mujeres de las familias trabajadoras dependen del salario masculino y que su trabajo en el hogar no encuentra remuneración. Por eso hablan de patriarcado del salario. Plantean que no debería diferenciarse el ámbito de la producción de valor y el ámbito de la reproducción de la vida porque consideran que todos los ámbitos donde existe trabajo, asalariado o no asalariado, son fuente de valor. De considerar que no hay que diferenciar el ámbito privado del hogar y la reproducción del ámbito público de la producción pasan a establecer que el hogar es el espacio clave de la transformación social y de la construcción de una sociedad no capitalista. De este modo se van configurando un sujeto social de la resistencia al capitalismo que son las mujeres y o las comunidades que luchan por garantizarse una subsistencia en los márgenes de las relaciones establecidas entre capital y trabajo a los que vastos sectores de la población son empujados actualmente por la propia dinámica del capitalismo y sus crisis. Por eso el feminismo autonomista centra su atención en los sectores de trabajo informal y las economías de subsistencia pero en la actualidad cuando más del 53% de las mujeres en edad económicamente activa trabajan a cambio de un salario, es decir constituyen el 47% de la clase asalariada a nivel internacional, el feminismo autonomista no muestra una misma preocupación por organizar estas enormes fuerzas de mujeres, esta enorme fuerza laboral de mujeres que podrían paralizar los resortes de la economía capitalista junto a sus compañeros. En general sostienen que la huelga feminista no debe ser una huelga de la producción, una huelga convocada por los sindicatos, sino una huelga de los cuidados, es decir del trabajo reproductivo o a veces también plantean una huelga de consumo. Pero el abandono del trabajo remunerado golpea al capitalista con la pérdida de ganancias en forma directa, mientras que el abandono del trabajo reproductivo no remunerado tiene un efecto poco previsible y en todo caso mucho menos directo. Los capitalistas no sufren las consecuencias de una huelga de cuidados en el hogar familiar, probablemente ni se den cuenta. Los que se verán afectados serán los otros miembros de la familia, probablemente, que a lo sumo tomarán conciencia de que existe un trabajo doméstico no remunerado hecho por las mujeres de la familia. En última instancia, el feminismo autonomista, con un lenguaje anticapitalista, no se propone destruir los cimientos del capitalismo, sino garantizar la subsistencia por fuera de las relaciones capitalistas en un mundo que está dominado y estructurado alrededor de la explotación del trabajo asalariado. En parte utópico y en parte reformista, ya que a la idealización de la comunidad que puede vivir por fuera de esas relaciones capitalistas que se nos imponen, lo que le corresponde en la realidad es, como dije antes, la lucha por la subsistencia de sectores arrojados a la miseria por el propio capitalismo, que se ven condenados a reclamar subsidios, o vivir en la pobreza, o reclamar rentas básicas a los estados capitalistas para poder sobrevivir. Vayamos por último a pensar cómo concebimos la estrategia política quienes adherimos a un feminismo socialista y revolucionario. Habría que empezar señalando que durante las últimas cuatro décadas el capitalismo acentuó la fragmentación de la clase asalariada, liquidó las organizaciones sindicales tal como se conocieron en la época del estado de bienestar y provocó que el trabajo asalariado alcanzara niveles de flexibilización y precarización indescriptibles. Pero en ese mismo proceso incrementó la masa de asalariados en todo el mundo, que hoy representa casi el doble que antes de los años 90. Y también feminizó la fuerza de trabajo. Actualmente las mujeres, como dije antes, representan el 47% de la fuerza laboral mundial. Por primera vez en la historia, las mujeres son casi la mitad de todos los trabajadores asalariados del mundo, aunque siguen cargando sobre sus espaldas el trabajo reproductivo gratuito. Durante estas décadas neoliberales, los sindicatos no sólo abandonaron a su suerte a millones de trabajadores precarios, entre los cuales la mayoría son mujeres, sino que además sus direcciones burocráticas le dan la espalda sistemáticamente a todos los reclamos democráticos, políticos y sociales de los sectores más oprimidos de la clase trabajadora. Pero mientras las burocracias sindicales mantienen a la clase trabajadora organizada, alejada de los movimientos sociales que reclaman por los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, de los inmigrantes o las personas racializadas, el movimiento feminista, el movimiento de la diversidad sexual, los movimientos de inmigrantes de sin papeles o los movimientos antirracistas, no se proponen influenciar y actuar en común con el movimiento obrero organizado empezando por enfrentar a sus burocracias sindicales. Y esa división sólo favorece a las clases dominantes, porque es obvio que no son dos sectores contrapuestos. La clase trabajadora incluye mujeres, gays, lesbianas, trans, inmigrantes y personas racializadas, de la misma manera que en los movimientos sociales identitarios la inmensa mayoría de los que se movilizan son trabajadoras y trabajadores, cuya identidad de clase no se visibiliza mientras está luchando por los derechos relacionados con su identidad de género, con su identidad sexual, racial o con su carácter de inmigrante. Si el sistema capitalista entonces basado en la explotación del trabajo asalariado también necesita del trabajo reproductivo y si la inmensa mayoría de las mujeres que hacen el trabajo reproductivo son asalariadas, ¿por qué vamos a dividir en la lucha lo que no está dividido en la realidad cotidiana de millones de mujeres? Luchar para que el género no divida a la mayoría de la clase trabajadora significa enfrentar a las burocracias sindicales en primer lugar para transformar a los sindicatos y las organizaciones obreras en verdaderos organismos democráticos para enfrentar a los capitalistas, pero al mismo tiempo eso nos llevará a enfrentar a las direcciones de los movimientos sociales que impiden que esa clase socialmente mayoritaria se exprese con toda su fuerza al diluir su capacidad de acción colectiva transformando a cientos de miles de mujeres trabajadoras en ciudadanas que participan individualmente del movimiento feminista, igual que una empresaria, una banquera, una monja progresista o una representante de la casta política. Las burocracias sindicales menosprecian las demandas democráticas de sus bases, actuando en consonancia entonces con los políticos que representan los intereses capitalistas y que participan también de los movimientos sociales intentando canalizar las demandas a través de los partidos políticos del régimen para evitar cualquier radicalización que cuestione el sistema en su conjunto. El sistema capitalista nos ofrece dos opciones políticas reaccionarias. Extrema derecha o este supuesto progresismo neoliberal con el que llegamos hasta aquí. Millones de mujeres empobrecidas y precarizadas mientras se conquistan algunos derechos y algunas se transforman en ricas empresarias o llegan a ocupar puestos de poder en los estados capitalistas. Pero también nos propone una tercera opción que también rechazamos quienes hacemos este curso virtual. Frente a la ofensiva reaccionaria del nacionalismo conservador por un lado y los engaños del neoliberalismo progresista por otro, existe la trampa del mal menor que ya demostró no ser una alternativa como fue la izquierda reformista de Podemos aquí en el estado español, como fue la experiencia con la izquierda reformista de Sirisa en el gobierno de Grecia cuando estalló la crisis. El reto del feminismo que quiere enfrentar al capitalismo patriarcal entonces es articular una estrategia que se proponga luchar por transformar de raíz esta sociedad y edificar otras sobre nuevas bases. La nueva ola del feminismo está imbuida de un gran optimismo que se advierte incluso en esa consigna que se canta desde Argentina hasta el estado español de ahora que estamos juntas, ahora que si nos ven el patriarcado se va a caer, pero ese entusiasmo también se expresa en una cierta ilusión de que con las huelgas feministas y las movilizaciones es suficiente para vencer al capitalismo patriarcal. Pero no lo es. Este es el debate que dejamos abierto con este curso. ¿Qué necesitamos para vencer? Las feministas socialistas luchamos, como dije antes, en la primera fila por el derecho al voto, al divorcio, al aborto, por el matrimonio igualitario, contra la persecución y criminalización de los inmigrantes, contra el racismo, pero aspiramos a construir una sociedad radicalmente diferente a esta en la que vivimos. Una sociedad donde el trabajo, que es una actividad propia de la naturaleza humana, no esté dominado por la explotación inhumana del capital. Luchamos por la reducción del tiempo de trabajo, no sólo para poder conciliar la vida laboral y la vida familiar, sino para poder descubrir otro mundo de posibilidades por fuera de la producción y la reproducción. Un mundo con espacio para el ocio creativo, el arte, la sexualidad, el juego. Si las fuerzas productivas desarrolladas bajo el capitalismo se liberaran de las trabas que impone la sed de ganancia de los propietarios de los medios de producción, podríamos socializarlos y planificar la economía al servicio de las necesidades de toda la humanidad. En un contexto semejante de enormes transformaciones sociales, los prejuicios patriarcales no desaparecerían de forma automática, pero sí podemos decir que perderían gran parte de su sustento material. Expropiar a los capitalistas, reducir el tiempo de trabajo y arrancar las tareas domésticas del seno del hogar serían bases más sólidas para llevar adelante de forma consciente una revolución constante en las costumbres, las ideas, la sexualidad, con la acción colectiva de millones de hombres y mujeres. Sería posible transformar el mundo y transformar la vida, eliminar la violencia entre los seres humanos, eliminar la opresión por razones de sexo, color de piel o lugar de origen, donde los productores de todas las riquezas sociales se pudieran autoorganizar y planificar la vida en armonía con el medio ambiente. Un feminismo anticapitalista, antiimperialista y socialista no se resigna a obtener únicamente cuotas de mayor igualdad para las mujeres en una sociedad profundamente desigual de explotación, miseria, opresión y violencia. Lo que buscamos es una sociedad de nuevo tipo, que rompa las cadenas de la necesidad para abrir paso al mundo de la libertad. Mi nombre es Andrea Datri y junto con Josefina Martínez, Cintia Burgueño, Lucía Anistal y Verónica Landa, que somos integrantes de la Corriente Internacional Feminista Socialista Pan y Rosas, les agradecemos por habernos acompañado hasta el final de este curso virtual y volvemos a invitarles a difundirlo, como también a registrarse en otros cursos y seminarios que brindamos en campus.izquierdadiario.es. Hasta pronto.